Bien, estamos con quien está a cargo de la comparsa Zulanz, que va a estar el 22 al 23. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bueno, quería contar que ya estamos ensadeando con los chicos para los carnavales 2020. Así que estamos a fuego con todos los preparativos para una noche que van a ser espectaculares. Así que, bueno, para dar lo mejor de la comparsa y batería Zulanz. Esto se suma a todas las comparsas que vienen, aparte de Villa Mercedes también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, va a ser un placer y un orgullo compartir con comparsas que están invitadas, de lugares como Villa Mercedes y otros lugares más. Así que vamos a estar muy contentos y muy orgullosos de poder estar junto a ellos también. Contame un poquito cómo ves todos los adelantos que estás realizando acá en la plaza. Una plaza que estaba un poquito olvidada, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Feliz, la verdad que muy contentos que se hagan acá los carnavales, ya que es una calle muy ancha, amplia, para poder disfrutar de cada uno de los trajes que se trabajan y se elaboran con mucho esfuerzo. Así que feliz con la iluminación que han hecho. Bárbaro, genial, la verdad que muy lindo. ¿Todos los trajes se hicieron a fuerza de pulmón de ustedes, de todos los chicos? Sí, sí, sí. Todos los años renovamos la temática, siempre llevamos temática diferente. Este año los chicos van a estar estrenando su uniforme, así que los colores de los trajes de los bailarines van a ser acordes a los colores del uniforme que llevaron los chicos. ¿Cuántos integrantes forman la compasión? En la batería son 38 y bailarinas son 48. ¿Un esquema bastante bueno tiene? Sí, muy lindos. Sí, sí, tenemos de todas las edades, tenemos señoras grandes que son baianas, tenemos pasistas femeninos, pasistas masculinos, tenemos bailarinas chiquititas y bailarinas pasistas ya grandes. Bueno, vos siempre seguías tu estilo, Ulice, siempre... Sí, 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 está igual. Siempre trabajando para toda la gente, para que todos se luzcan año a año los carnavales. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!